3, 2, 1, a ver qué pasa por aquí En este reto te mostraremos tres jugadores de fútbol de una selección nacional Yo creo que la puedo cagar bastante, sinceramente Puedo cagarla bastante y no por... No me siento bastante seguro Nada, la verdad ¿A dónde te han peinado? Me he peinado yo, tío Es que tengo el pelo comido mierda Este equipo... Vale Esto, hostia, es que claro, tendría que tener el mapa de España Porque imagínate, escúchame Si ya no me sé los países que hay Imagínate decir, no, esto es Uganda ¿Ves? Es que puedo liarla bastante Este es del Barcelona Vale, esto es Colombia Ni idea, ni idea, churrita Países bajos Holanda, te has equivocado, ¿eh? No es Holanda, son países bajos Esto tiene una pinta de... Francia El país es Senegal Buah, Senegal, por la cara Ya sabes a qué selección... El Alemania El Alemania No Este, el del medio no tiene cara de alemán El del medio tiene una cara De llamar a la cara de llamar a la cara de llamar a la gente Vale, espérate, escúchame, esto es Bayern de Múnich Múnich Vale, esto es Reino Unido Venga, tócate la polla Te entiendo porque mi mamá es española, grande, Nokia Vale, palmeras Palmeras, cemento, cruz azul Vale, esto tiene una pinta de ser Perú o Uruguay Casi Vale, esto sí Es que en Francia hay muchos negros, eh Diría Francia Aunque no tengo ni idea de los dos equipos de eso, eh Creo que es Blackjack y LOSC Por la cara, Canadá Tiene un club de fútbol, tío Esto es Portugal 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 Hoy no juegas, sí Hoy sí juego Nokia Vale, esto es de... Esto es de Latam El del centro Es el de... El del Betis Esto tiene pinta de México Sinceramente Guardado, guardado, guardado Reino Unido No Bélgica Dinamarca Dinamarca Y yo, pero tú ¿Cómo te sabes las cosas, Zatel? Buah Venga Bélgica Ahora sí Serbia 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 por la cara Pero es que no échame Marruecos No sé si es racista Porque es que he visto No sé si Es que he visto al de allí O sea, al de allí Y he dicho Hostia, tiene toda la cara de Morad Y claro Morad es de Marruecos, ¿no? No, Morad es de Barcelona Pero tiene padres de Marruecos O algo así era Argelia Por la cara, tío Plano hate Vale, esto sí es Francia, ¿eh? Argentina No, Argentina Como va a ser, tío Colombia No, es que no tienen cara de colombiano ¿Uruguay? O sea, Paraguay ha salido antes ¿Uruguay? Perú Hombre Si me ponen a Stephen En el centro Si me ponen a Stephen En el centro Pues, ¿qué te voy a decir? Si me ponen a Stephen Te digo que es el El Reino Unido Harry Kane Bueno, este me tendría que saber el nombre La verdad, Harry Kane Es bastante famoso, tío ¿Qué te digo, tío? ¿Qué te digo? Es que otra vez me sale Marruecos Irán Irán Eh, España Sergio Ramos en el centro Por favor España España con Pedri Y Gaby ¿Ves? Si eso me lo sé Eso me lo sé Si son españoles Buah No tengo ni idea Es que puedo cagarla mucho Claro Porque Es que si te digo ahora mismo Si te digo ahora mismo Nigeria Mmm Porque son negros Eh Puede caerme la de San Quintín Pero yo diría Nigeria Nigeria Claro, o sea Pero antes he dicho 17 veces Francia ¿Sabes? Buah Modric Es de Buah Él se llama Iván ¿No? Iván Iván Modric Croacia Iván Croacia Por la cara Me he inventado totalmente el nombre de Madrid Escúchame Esto tiene que ser Bruselas O sea, Bruselas no Eh Bruselas Por la cara Eh ¿Cuál es el país? Bulgaria No, es que Bale no es de Bulgaria, tío Dinamarca ya ha salido No sé Gales No sé No sé Tienen pinta Por lo menos del centro tiene pinta de tener frío ¿Vale? Pero tiene una coletita Significa que tiene frío Pero no tanto Porque tiene calor para recogérsela Podríamos decir Claro, es que no tiene nada que ver Porque puede ser que esté en el En el Bélgica En el Bélgica 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 Suiza Hombre, está Messi Di María Y Coque Se trata de Argentina Julián Álvarez Pues Argentina Eh, no lo he dicho Pero sabíamos que era Argentina, ¿no? China 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 Hostia Hostia, puede ser que no sea China, eh El de Etoro Tiene una pinta De coreano Que te cagas O japonés Porque el de la derecha El de la derecha Si se parece mucho a un japonés Inazuma Eleven Inazuma Japón Japón El del centro Tiene unas ganas De irse a por una hamburguesa Esto es Australia Porque no puede ser Ni Estados Unidos porque ya ha salido Inglaterra tampoco Tiene una pinta De irse a por una hamburguesa Después de encontrarse En una Casi, pero no, eh Vale, esto es Brasil Brasil, caray Supa du ma caco Supa du ma caco Brasil Mientras estás una Jaca Cazala Eh Uganda Yo que sé, tío Gana Gana el España El Mundial de Fútbol Si gana el Mundial España Hay opasleti Perú ha salido Uruguay Eh Ah, no Ha salido Paraguay Por Uruguay mismo ¿Qué más da? Uruguay Si al fin Si al final Es lo mismo Eh Escúchame Esa gente Como que tienen 80 años, ¿no? El del medio Por lo menos Tiene mucho frío Porque tiene la La cara Congeladísima Puede ser Ucrania Ucrania Puede ser que estemos liándola Ucrania Ucrania Polonia Ucrania Noruega Bueno, también me sirve Hostia Este me suena El del centro Me suena Esteban Estebandido Estebandido No sé No sé No sé No sé qué países Tiene que ser de Latinoamérica México lo hemos dicho Ecuador ya ha salido Uruguay Perú Paraguay Argentina Colombia no lo he dicho Pero esta gente No tiene cara de colombiano Podrían serlo Pero no Chile No, Chile Chile no Chile no Chile tiene otra cara No, los chiles No tienen otra cara Puede ser Que no me sale Otro país La respuesta correcta Es Chile Pues yo que sé ¿Qué quiere que te diga Colombia? Costa Rica Costa Rica Hostia Marruecos Bueno Estamos tirando ya Por esos sitios Para, para, para ¿Qué pasa? Ah, esto ya es Colombia Ya lo he leído Colombia Y una mexicana Pues yo creía que Los colombianos No iban a tener cara de Yo, Luis Díaz ¿No se parece a Andrés? El del El del Hijo Juan Y yo, tiene toda la cara Del Andrés ¿No? ¿De dónde era ¿De dónde era Fernán Flo? ¿De dónde era? Y yo Si me lo pone Antes de que lo diga Lo voy a leer Egipto Pero no, mires Es que estoy preguntando Bélgica No ha salido No ha salido Bélgica Suecia Suecia No ha salido ya Ah, no ha salido Suiza ¿De dónde cojones Era Ese hombre? Bélgica Voy a decir Bélgica Bélgica Venga Venga Buah Coño, pero si lo pone aquí En el centro, ¿no? Italia, ¿no? Está en Italia, ¿no? China Eso es China Por mis huevos que es China Y como me diga Corea del Norte Me muero La bonus Corea del Sur Me cago en mi vida toda Corea del Sur Y por cierto El vídeo estuvo muy bueno Me alegraron el día Muchas gracias Buen vídeo Saludos El bonus era Corea del Sur Porque son negros